Cintia, hay algo que, no sé si te lo han preguntado, nunca te preguntaron, yo con el respeto a esta situación, cuando Pedro se va, tú estabas fuera. Sí, y coincidentemente Pedro, no sé si sabías que hace dos días, él había hecho un post, porque bueno, sus redes sociales eran su vida y su ventana al mundo exterior, que no era su familia, puso un post de que yo un año pasaba Navidad con él y un año con María José, un año con él, uno con Majo, y uno de mis hijos, los hombres que viven en Perú, se quedaba y uno viajaba conmigo, y dos días antes él lo posteó, y bueno, yo estaba allá, me tocaba este año con María José, yo estaba con Salvador. Tu hija vive en España. Vive en España, y yo estaba con Salvador, y esta vez coincidentemente estaba Barbie, mi hermana gemela, con su esposo y sus hijos, entonces fue como un dominó, fue muy duro, pero estuvo... ¿Y quién te lo dice? ¿Quién te llamó? Tu hijo. Mi hijo que estaba en Lima me llamó, y fue como un dominó, ¿por qué? Porque Barbie estaba ahí para mí, y yo estaba ahí para María José, entonces hasta eso Pedro lo tenía, para mí todo planeado, en su forma de ser. Y el día de los inocentes encima. El día de los inocentes. Claro. Tú sabes que cuando a mí me llega la información, yo decía, la llamo a Luciana y me dice, cuidado, porque es el día de los inocentes, y no vaya a ser que te estén haciendo una broma, pero era una broma demasiado tétrica, ¿no? Sí, no era para bromas. Bueno, y de ahí ya, como comprenderás, vinimos a Lima el mismo día, ¿no? Fue lindo que la gente pudiera de alguna forma despedirse, ¿no? Sí. Pero yo creo que mucha gente se quedó con las ganas de darle una despedida, por eso creo que es importante este concierto. Esta es una forma en que va a estar la familia, toda la familia de Pedro, va a estar su grupo, los amigos que lo querían. Sí, lo que queremos no es algo triste, queremos celebrar a Pedro y todo lo que nos ha dado a todos. Y él odiaba los homenajes. Odiaba. A mí no me hagas homenaje, me decida. Ya. Sí. No, nunca le pregunté, ni a mí no pongan tributos porque no me gusta. Sí, odiaba. Y yo lo entiendo porque, no sé, se te sienten en una pieza de museo o algo así, ¿no? Sí. Y esto es festejar la vida, es oler, comer, respirar a Pedro. Sí, celebrarlo, agradecerle. Y está en un sitio mejor, y está feliz. Y esta es la mejor manera, ¿no? Cantando sus canciones. Sí. No, va a ser único, este concierto va a ser único. Él nos va a escuchar desde el cielo, desde donde está. Es una fiesta, es celebrarlo. Va a ser una fiesta, tiene que ser una fiesta. Va a ser una fiesta. Va a ser una fiesta linda, inolvidable. Qué bueno, Cintia, de verdad, que todas tus energías se hayan concentrado en hacer esto. Sí, exacto. Y que estés acompañada de tu familia también. Que es la prioridad, ¿no? La familia siempre va a ser la prioridad. Así es. Mi madre, que nunca va a conciertos, a este va a ir. Pero, ¿cómo que nunca va a conciertos? ¿Cuánto se ha ido a la estación a verte? Mi madre, claro, porque tocó música de chibolas de 70, pues. Claro, ahí sí va. Su querubín. Yo soy su querubín, tus amigos. Dios mío, su querubín. Cuando piensen mover a estos amigos, 16 de febrero. Muy bien, es cierto, las entradas están en Teleticket, así que vamos todos. Vamos todos porque Pedro se lo merece. Gracias, Cintia. Gracias, Magalí. Gracias, Magalí, lo máximo. Ahí están los Arena Hash. Cristian, ya, apúntate. No dice que ve el programa. Él le ha dicho, confesado públicamente que ve el programa. Sí. Cristian, todos vamos a ir. Tú no puedes faltar. No, es que no nos puede hacer eso. Ya, se lo tiras a su cancha. Perfecto. La pelota está para allá. Exacto. Lo máximo. La pelota está en su cancha. Claro que sí. Gracias, Cintia. Gracias, Patricio.